Esta historia es similar a su contraparte de Planet Hulk, la diferencia es que aquí llegó el virus zombie por parte de Ant-Man de la Tierra 2149. Como ya sabemos, los Illuminati fueron los responsables de enviar a Hulk a otro planeta. Cuando Sackar fue destruido, Hulk llegó a la Tierra, no sin antes caer en la Luna, donde World War Hulk se topa con el pueblo de los inhumanos devastado. La lucha contra los muertos vivientes comienza, la mayoría de los Warbone son devorados e infectados. Hulk salva a Chloe, pero se da cuenta de que ha sido mordido por Ant-Man, y este procede a partirla en dos a Chloe y comérsela. Una vez en la Tierra, Hulk devora a muchas personas, y los Illuminati envían al Sentry. La pelea con el gigante Esmeralda es brutal. En plena lucha, Hulk se convierte en Bruce Banner nuevamente, y engaña al Sentry, la cual Bruce termina infectando a un Bob Reynolds vulnerable. Ambos ya con el virus zombie, llegan a un trato, repartiéndose la ciudad para devorarla. Spider-Man, al ver esto, reúne a un equipo de héroes para combatirlo, ya que esta tierra queda desolada gracias al Sentry.